¡Sálvame otra vez! ¡Sálvame! ¡Rescátame! ¡Por favor! Hay en mi mente un muro de silencio Que evita que yo muestre todo mi dolor Quiero gritar mil cosas y ya no tengo aliento El tiempo corre lento en esa habitación Estoy cayendo al fin en el abismo No encuentro el modo ni la forma de escapar Salto tus brazos para mantenerme vivo Solo un segundo pido en la realidad ¡Sálvame otra vez! ¡Sálvame otra vez! ¡Sálvame! ¡Rescátame! ¡Por favor! De nuevo el sol se muestra como un espejismo Cuando amanezco solo en esta oscuridad Mi mente flota sobre un nuevo precipicio Te necesito para poder avanzar Y estoy cayendo al fin en el abismo No encuentro el modo ni la forma de escapar Salto tus brazos para mantenerme vivo Solo un segundo pido en la realidad No encuentro el modo ni la faltaiedad Alla verdad Quiero correr hacia tus brazos Besarte una vez más Sentir que nada está perdido Por favor